Hola, ¿qué tal? Yo soy Lamar de Salam y esto no es pay para viejas. Bueno, pues vamos hoy con otro entrante y encima de aprovechamiento, que también te vale para estas navidades. Oye, que mucha gente cena pollito asado y es que siempre sobra. Más vale que zozobre que no que farte, ¿no? Como decimos en mi pueblo. Entonces, te digo rápidamente ingredientes que tengo que aprovechar. Aquí tengo media pechuguita de pollo, más que suficiente para lo que voy a hacer. Luego haremos un alineo, te lo cuento ya, muy muy sencillito, pero muy rico. Hombre, por favor, faltaría más. Y no tardamos nada en hacerla y ya digo, por lo menos aprovechamos el pollito asado, frito, que te quede. Tengo aquí un aguacate que ya está madurito y también lo tengo que gastar. Un tomate, ya veis que no es muy grande, un tomatito. Un poquito de cebolla morada. No es de verdeo, es morada. Y unas hojitas de lechuga. Esto es todo. Picadito, 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 picadito y picadito. Venga, pues vamos al tajo, chica. Ya tengo el pollo picadito. Oye, que digo una cosa, eh, que la pechuga era chiquitita porque es de un pollo de un kilo cien, media pechuga, pero fijaros como cunde, eh. Hacerla así trocitos y madre mía de mi vida. Sal aquí pollo para tres familias. Tengo aquí mi bol, mi ensaladera, donde voy a hacerla. La lechugica, vamos a ir poniéndola ahí como en laditos, ¿vale? Para que quede bonita y luego ya removeremos esas cosas. Cortamos la lechuga. Cortamos la lechuga, así. Esto, la verdad, que siempre digo yo que los cortes también, pues van en gusto. Si te gusta más grande, más pequeñique, como a ti te den la gana. Entonces, así. ¿Veis? Ahí, a un ladito. Ahora te muestro. En un ladito vamos a poner, por ejemplo, aquí el aguacate, aquí el tomatico, el pollo en el medio. Para que vayamos viendo la cosa bonita. ¡Ahí va! Ya tengo el aguacate partido y le he sacado el hueso. Chicas, se me da fatal. Pero fatal, fatal, ¿eh? Sacar el hueso. Y con esta cucharita, que es muchísimo más fina, ¿vale? Hacemos así y se saca muchísimo mejor. Siempre que sea ahí, que sea finita. No de estas cucharotas que tenemos muchas veces muy gordas. ¿Eh? Mirad qué aguacate más hermoso. Venga, y lo mismo. Partimos así. Primero lo enchique. Y luego en cuadraditos, ¿eh? Ahí lo tenemos. Así. ¡Uh! Qué suave, qué rico y qué madurique. Está esto. Venga, que continúo. Ya tengo la cebollita cortada. ¿Veis? También, tampoco hace falta ahí. Ya digo que esto va en gusto. Y el tomatito, pues como en cuadraditos. ¿De acuerdo? Entonces, espera, que voy a quitar esto de aquí. Lo pongo así en un ladito, que se vean los colores boniquinchis. Y ahí está. Y por este ladito añadimos el tomate. Así. Subimos un poquito la lechuguiga y añadimos en el centro el pollito y nos vamos a preparar el alinio. Que ya digo que es, vamos. Muy facilico ello. Ahí está. Venga, pues vamos a prepararlo. Que son, pues nada, tres, cuatro cosas. Continuamos. Dos cucharadas de las grandes de zumo de limón. Yo voy a echar dos. Yo normalmente echaría una porque no me gusta fuerte. Pero es que mi gente ya sabéis cómo son. Tres cucharadas de las grandes también de aceite de oliva. Ahí, ¿veis? Un alinio sencillito. Yo soy la tía de las dos pizcas. Una y dos pizquitas de sal. No me digas por qué. Porque yo tampoco lo sé todavía. Pero siempre son dos pizquitas. Y un poquito de pimientica. Al gusto también. Venga. Y esto lo vamos a emulsionar bien, 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 bien. Y se lo vamos a añadir a la hora de comer la ensalada. Porque es temprano. Y si lo he hecho ahora, la lechuga se me queda mustia. Y no me da la gana. Hombre. Y nada. Mover, mover, mover. Y venga. Que cuando llegue la horita de comer, ya tengo yo todo aquí. preparadito, ¿eh? ¿Qué te parece? Madre mía. Bueno, bueno. Pues mi gente está a puntico de venir. Y mirad. Aquí sigo yo dándole para que emulsione bien. Y se lo voy a añadir. Lo que no voy a hacer tampoco es moverlo, ¿vale? Porque todavía quedan unos 10, 15 minutillos para que vengan. Y igualmente, a mí me gusta, si la alineo, echarle el alineo y moverlo justo cuando vengan. Así que nada. ¿Qué te parece, madre mía, de mi vida, de mi alma? Ajá. Y de mi corazón. Hasta aquí. Ay, el limoncito. Hasta aquí la recetuki de hoy. Espero que te haya gustado. Una receta perfecta para entrante de aprovechamiento. Hombre, por favor. ¿Pero qué más quieres? Canta conmigo. Suscríbete. Dale al like. Tócame la campaña. Y la larapapum. Y olé. Y recuerda siempre que te quiero un huevazo y medio. No lo dudes nunca. Mira lo que tengo aquí preparado hoy para comer. Oye, chica, porque te lo voy a enseñar. ¿Qué más da? Si total la vida son dos días. Madre mía la que tengo el día. Le digo a mi hija ¿Qué te apetece para comer? Dice mamá. Arroz blanco con tomate. Huevos fritos. Salchichas. Y me quedaban ahí. Tres hamburguesiques que también las he hecho. Madre mía. Así que cuido a mi gente. Así los tengo. Mi marido está. Pues tú hermoso. En fin. Que os quiero un huevo y medio. No lo dudes nunca. Y que ya me voy.